Música Él es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Uno Juan Luis se llamaba Y en los otros dos Emanuel Empezaron la discordia Con una mala mujer Llego Juan Luis a una fiesta Con la mujer que creía El son presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Y empezó cantando versos Como retorno a su hermano Música Mira Juan Luis que te digo Esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel hecho mano De dos balazos mantoja La mujer de su hermano Hoy de Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que querías Mataste lo que querías Con tu vida sin pagar Se salieron para afuera Y se salieron para afuera Y se salieron para afuera Y en el quinceo de la puerta Dos hermanos quedaron ¡Gracias!